Música Este estado yo formaba aquí dentro, wow, wow, y quedó tarde cuando digo, te quiero, wow, tú no tuve que mezclar de no se quiera, tú ya estabas en mi vida desde antes, te soñaba, tú no soñaba nadie, wow, wow, y eso es inondar, es tu corazón, ahora dime, os pita que. Y en ti, la vivenciende el punto, mi alma, yo no pagas y yo no soy, y esto es para tratar, y ahora dime, os pita que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!